El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que este martes se llega al país la Ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Camina Johnson-Smith, quien agotará una agenda oficial en suelo dominicano. La institución detalló que el miércoles 8 la diplomática sostendrá una audiencia privada con su homólogo y anfitrión, Roberto Álvarez, y ese mismo día ambos encabezarán una reunión bilateral ampliada a puertas cerradas. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que esta visita oficial se marca dentro de la estrategia del gobierno dominicano de tener un mayor acercamiento con los países del Caribe, contemplada en el plan de su política exterior.